Sí, metiéndome en YouTube, miré a diferentes personas, pero cuando miré el video de Julio, se me inspiró mucha confianza. Entonces miré mucho los views de mucha gente que se expresaban muy bien de él, entonces eso fue lo que me inspiró más confianza. Y fue cuando lo contacté. Y pues sí, como dice mi esposo, de ver tantas personas, no saber a quién confiarle, es muy bonito tener a alguien que habla muy bien, perfectamente el español e inglés, que te dedica todo el tiempo. Y lo vimos a través de YouTube y nos gustó mucho su paciencia. Pues a mí me gustó mucho porque es muy perseverante, no se rinde, y él sigue buscando, buscando, buscando. Y más que nada, pues anima, nos animaba, ¿verdad? Decía que no nos desanimáramos porque había, en que estaba muy dura la competencia en ese momento, que nuestra casa Dios nos la tenía destinada a nosotros. Entonces eso fue lo que a mí me dio como confianza y ya me, pues sí, y finalmente pues sí valió la pena. Para mí creo que también fue de todo lo que le decía Julio, este, lo tomaba mucho en consideración, como nosotros que queremos tener en vez en cuando nuestros padres aquí, este, teníamos, queríamos un cierto estilo y todo le fue prestando atención y fue modificando a solo ver casas y no gastar tiempo en otros lugares, tomando en consideración el tiempo. Pensamos que, bueno, de primero pensé que iba a ser muy fácil, que porque en esta pandemia iba, mucha gente no iba a invertir, pero totalmente me di cuenta que mucha gente ya estuvo aprovechando eso de los intereses bajos. Entonces fue cuando me di cuenta que la competencia estaba súper fuerte, súper difícil, pero este, ya con el tiempo también ya empecé a agarrar la experiencia, cómo tirar las casas y qué tirarle, qué cantidad más o menos tirarle las casas. Entonces, este, fue cuando empezamos ya, pues igual con Julio, a él guiándonos, y luego también nosotros agarramos ya experiencia y todo eso, este, fue que, pues, fue que tuvimos este logro. Y, pues, sí, con esta pandemia otra cosa con Julio fue la organización, que siempre estaba a tiempo, preparado, este, y, pues, tomando todas las precauciones, este, y siempre me sentí segura con él, nunca me sentí como que nos puso en una situación que, que en un lugar peligroso donde hay mucha gente, nos tomaba nuestro tiempo, calculaba las visitas súper bien y, pues, este, como dice Raúl, fue algo impactante ver tanta gente, pero aún así Julio hacía todo lo posible para que miráramos las casas. Y, no, y aparte también Julio trabaja conforme la persona, él mira el estilo de la persona, qué es lo que él quiere y él lo loco, su experiencia que tiene, es dar cuenta qué tipo de persona y qué tipo de gustos quiere la persona. Entonces, él se actuó mucho con nosotros, porque ya cuando buscábamos una casa, él sabía qué es lo que nosotros queríamos. Y cuando nos llevaba a mirar casas, muchas sí estaban como nosotros las queríamos, pero porque había mucha competencia, muchas nos lo ganaban, y, pues, unas también, otros, éramos competencia también para los demás. Pues yo, que no se desesperen, yo estaba desesperada, este, piensas que nunca vas a ir a tu casa, este, que se, ah, trust the process, ten confianza en el proceso, este, y de que parece que aún así que hay mucha gente, cuando la casa es para ti, esa es para ti, aunque haya muchísima gente, eso no se den por vencidos, pero sí, encuentren a alguien que no los ande presionando, que escuche, tome su tiempo, y que lo que me gustó mucho Julio también, que los incluyó mucho como pareja, nunca estuvo nomás hablando con Raúl, o solo conmigo, pero siempre los dos en la misma página. Así que, una cosa que quería compartir con ustedes es que, si, cuando empezamos a la proceso, es muy difícil, porque con su esposa, no es el mismo paso, si enviamos algo totalmente diferente, si enviamos algo diferente, así que, si, 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 y la comunicación y la comunicación, creo que eso fue esa cosa. Julio estaba es un gran parte fuerte. Se leí que mi peor hasta la cada, no ha llegado nada, no, ha hablado con la tamb年 the drawing board y ver exactamente lo que chicos envisó, lo que ustedes os envió, lo que ellos ve, y eso era tan más fácil para mí, que esperar, Abraham está en nuestra parte, no está incóviendo a divide nos o presawarnos o lograr truly a un al desざ, So, it was really just great to see someone that said, hey, I'm here, if you're going to take your time, just make sure both of you are on the same page. Because I started off thinking, well, this is how the market is with no experience. He wanted his garage and this and that. And I'm like, where's my middle ground? And we finally came to a middle ground and this is the perfect home. I couldn't have thought of something even better. So, if in the beginning it starts discouraging, just take a deep breath and just continue to communicate with Julio and with your husband or the person that you're buying with and you're going to see that when you least expect it, you're going to find that perfect home. My name is Raul Calderon. We bought with Julio. He helped us to buy. I'm very happy with the process and I recommend Julio. Julio is a very good person. Very attentive. Very attentive, very attentive, very, 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 very grateful for the homes and the people's love. He'll help you and I recommend it. Yes, my process with Julio. My name is Florisela Orozco, or Calderón, and my process with Julio was excellent. Se los recomiendo totalmente, tomen la oportunidad de tener una casa y de tomar la oportunidad de ahorita de los intereses y todo eso, y alguien que te inspira a confianza porque Julio se siente como que es parte de tu familia, yo se los recomiendo.